hola a todos soy nadie gs sean bienvenidos a otra ruta de mystic messenger en este caso la ruta de ser continuamos con el histórico en la parte número 7 el número 10 día número 7 y vimos el histórico del primer día y bueno vamos a vamos a empezar nada más déjenme ver si puedo mover esto ok y es que está muy muy está muy pegado no me deja moverlo a ver no 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 espera ahí ya está a ver ahora sí vamos a hacerlo más chiquito disculpen es que estoy acomodándome aquí y está muy chiquito aquí arte reglamos eso ahí está ok entonces ahora sí vamos a empezar y la siguiente el siguiente chat es la forma de sentirse mejor hola nadie hello en lo más profundo de la noche me desvela observando el oscuro abismo de los ojos de zen le pediste los DVDs de zen a yahi tengo una horrible foto que en segundos podría arruinar la hermosa reputación de zen sin importar por sin importar que zen siempre será hermoso jajajaja espero que sí zen no sabe que existe pero tengo una foto muy divertida de él en la fiesta anterior la próxima vez te la mostraré jiji al parecer zen dijo que no quería volver a hablar sobre su familia de nuevo estoy de acuerdo que es un tema delicado ya que todas las familias son diferentes algunas pueden ser fuerte apoyo y un hogar pero otras pueden ser una peor tu peor debilidad el chat está gracioso obvio tienes razón sí las telenovelas coreana nunca han tenido éxito si las familias no fueran un arma de doble filo wow acabo de decir algo muy genial de verdad espero que de verdad creo que es una lástima que zen se haya lastimado y perdido su nuevo rol pero no debería deprimirse tanto una vez eso debería buscar lo que le haga feliz creo que estaría feliz en visitarlo si también creo que lo estaría ya que al parecer siente algo por ti jaja los hombres son criaturas tan simples pero ya que por ahora no puede decir deberíamos pensar en formas de animarlo mmm ya que por un tiempo no podría subir al escenario en vez de eso zen debería enterrar sus penas en la comida pollo frito, costillas con salsa BBQ, hamburguesas, todo también agregaría unos filetes, la porción de Whopper Burger Kill y pizza de jalapeño para que sepas ahora mismo pan en forma de pez si piensas que toda la familia de peces está dentro de esta bolsa comérselos todos juntos es lo que hay que hacer todos juntos en mi estomago como una gran familia feliz eres muy amable oh dios mio estoy masacrando una familia entera y tu me llamas a Bobble tengo hambre engordaras si comes algo a esta hora ella termina de comer y luego dormiré un poco ¿cuándo te irás a la cama? me voy a dormir pronto buenas noches zen dulces sueños adios este seve estoy por sacar a tu familia entera y tu dices que es eso jajajajaja ay eso se ve jajajajaja con él es mucha risa en estas rutas siempre es mucha risa se ve jajajaja bueno estamos en el story mode hola 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 director lamento llamar tan tarde tengo algo que decirle sobre la nueva producción ¿qué? ¿hoy estoy reunido con Echo Girl? sobre eso adios espera puede que no llegue ahora no me encuentro en buen adios no se como no se que decirle lo lamento así que yo supongo que es imposible aplazar los ensayos sabía que no se podía ¿qué? Echo Girl dijo eso espera solo escúchame eso no es importante ahora probablemente tenga que buscar a alguien más para interpretar mi rol no me encuentro bien no no es una herida grave puedo practicar mis líneas y los números musicales ¿tienes en cuenta que son las 2.49 de la mañana y estás hablando al director? ¿hablando de demasiado comprometido? bueno 8.30 de la mañana tengo que dejarlo ir buenos días aún no he desayunado pero tú sí ¿verdad? ya comí tú también deberías comer apropiadamente bien hecho la verdad no tengo ganas de comer así que pensaba que estaba planeando saltarme el desayuno pero al ver que tú ya comiste yo también debería hacerlo para recibir un cumplido tuyo se ve debería dejar de comer comida chatarra creo que nunca lo he visto comer comida de verdad al parecer siempre está comiendo galletas ¿esos honey buda chips o algo así? eso es todo lo que come al menos Junshu cocina su propia comida no importa lo horrible que sea ¿qué? ¿honey buda chips? ¿cómo las consiguió? ¿son tan difíciles de encontrar? es una historia divertida aparentemente Seven ayudó a atrapar una pandilla que se estaba robando esas chips no tengo idea por qué todos se enloquecen con esas chips pero se pone mejor al parecer voy a terminar de terminar de contarle todo así que solo le dije que no me encuentro bien sin Dios así que me dijo que me dejara de decir mierda y que me recuperara rápido para prepararme para los ensayos me siento muy mal por mentir no no puedo creer que le mentí sé que es difícil pero sabes que debes decir la verdad gracias por decirme eso ¿por qué lo hice? debería llamarlo ahora mismo y decirle la verdad oye yo no tengo más opción que renunciar al rol ¿cierto? tendrás otras oportunidades todos piensan lo mismo ten fe en ti mismo ok de verdad me gustaría ser positivo no sé siento que el mundo está tratando de decirme que un actor de teatro solo se ve bien que solo se ve bien se ve bien no se lo merece la oportunidad de subir al escenario con una estrella de televisión no puedo evitar deprimirme y tener pensamientos negativos así es el mundo o sea cuando tú quieres algo parece que todo se pone en tu contra para que no lo consigas no te limites por pensar así de acuerdo no lo haré gracias de verdad siempre me lo he preguntado soy atractivo pero aún así soy un actor siempre se habla primero de mi apariencia y luego de mi actuación mi apariencia siempre tendrá más atención que mi actuación ten confianza no pienses así lo intentaré gracias sin ti no hubiera sido capaz de soportar todo esto hay algo muy especial en ti debería volver a llamar al director pero primero estoy deprimido debería ir por panes en forma de pez vi un camión en el que los vendía a tres minutos de mi casa regresa regresa con cuidado ok ya vuelvo pobrecito zen pobre bebé se cierra una puerta y se abre otra claro dice tus ojos en orden es mi reina que de conseguir los honey buba chips me dan curiosidad de cómo son esas cosas son 10 por 2 drama dicen son 10 por 2 no sé cuál es el precio de de los de aquí así que voy a decir 2 dólares son 10 por 2 dólares eso es muy barato perdón solo tengo uno me puede dar no puede darme 5 de acuerdo te ves bastante atractivo en que trabajas oye violador nada más dame mis penes en forma de pescado y me voy soy actor pero me ríe el tobillo y ahora ni eso puedo hacer ah bueno con razón te ves tan guapo hijo entonces todo lo que tienes que hacer es recuperarte toma echa uno extra gracias se ven deliciosos la próxima vez asegúrate de comprar 10 sí gracias ¿eh? ¿alguien se estacionó frente de mi casa? aléjate de dice bebé que a que se oye que onda con este tipo algo tiene la voz así de 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 violador que guau ¡No, no, no! ¡N-no, no, no, no! ¿Por qué? ¿Acaso es el alcalde o algo así? ¿Quién es? Puerta del alto, abriéndose. Oh, Dios. ¿Estás segura de que estamos en el lugar correcto? ¿Mi Zen nunca viviría en un lugar así? ¡Espera! ¿Tu Zen? ¿Yo? ¡Esa es! ¡Es ella! ¡Ese co-girl que canta Free Friday! ¡Debería pedirle un autógrafo! ¡Ah! ¡Eisen! ¡No sabía que estarías esperándome! ¿Acaso alguien te llamó? ¡Te ves tan guapo en persona! ¿E-Eco-girl? ¡Hola! ¡Soy Eco-girl! ¡Estoy segura que me conoces! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Panes en forma de pez! ¡Eres tan lindo! ¡No sabía que te gustaban! ¡E-Eco-girl! ¡Minda! ¡Toma algo de pan! ¡Puedes tomarlos todos! ¿Me darías autógrafo? ¡No lamento! ¡No como cosas que me engorden! ¡Eh! ¡Hola! ¡No! ¡Que hoy irías a la oficina! ¡Eso iba a ser! ¡Pero oí que no estabas bien! ¡Así que decidí venir yo misma! ¡Pero! ¡Ah! ¿Qué le pasó a tu tobillo? Estaba por decirle al director que probablemente tendré que renunciar al rol debido a mi tobillo ¿Qué? ¿Qué? Me lastimé la tabella ¿Patético, cierto? ¡Jamás! ¿Qué? Quiero actuar contigo Mi manager me seguía diciendo que participara en una producción más famosa Pero insistí que en actuar contigo Seríamos increíbles como pareja ¿Cuándo te heriste? ¿Cuándo te recuperaras? Si, mi manager se entera tratará de reemplazar de inmediato ¿Qué haremos? Así que, Echo Girl, ¿eres mi fan? ¡Por supuesto que lo soy! Echo Girl, ¿tú eres fan de él? ¿No al revés? Señor, ¿el pan se está quemando? ¡Ah! ¡Ah, cierto! He visto el jalapeño era bastante picante más de 10 veces Me celan líneas de memoria ¿Quieres que te recite alguna? No, está bien Echo Girl, es un gusto conocerte Es un honor que aprecias mis actuaciones Mi sueño es ir a una fiesta del RFA ¿Alguna vez que la hicieron? ¿Aún estaba en la universidad? Ahora que soy famosa ¿Podrías imitarme? Sé que va mucha gente importante ¿Cómo sabes sobre la fiesta? ¿Cómo sabes sobre la fiesta? Bueno, todo el que sea alguien importante sabe sobre la super fiesta privada Una vez invitaron a mi papá ¡Yunmian, Zen y ese fotógrafo famoso! Conozco a todos los miembros Le envió un mensaje a Yunmian pidiéndome que me invitara Pero me ignoró ¡Sabio Yunmian, te queremos mucho! A pesar de las desgracias que hiciste en la ruta de Yaiji ¡Aquí te queremos demasiado! Así que también lo conoces a él Sí, una vez modelé para el C al C y R Incluso tengo su tarjeta de trabajo Fui la modelo para las vitaminas en forma de corazón Yunmian también es guapo Pero en persona tú eres un dios Ah, ¿eso es cierto? ¡Z, tú no dejes que tu ego te domine! ¡Déjalo en paz! Pero primero, lo más importante es que subamos juntos al escenario ¿Qué harás sobre tu tobillo? No sé, no lamenta Pero creo que tendrás que rendirte en tratar de actuar conmigo Estaba a punto de decirle al director ¡No, no, no, no! ¡Eso no puede pasar! ¡No! ¡No le digas a nadie! ¿Qué puedo hacer? Me encantaría hacerlo, pero mi tobillo Pero con mi tobillo sí Lamento que tuvieras que venir hasta aquí ¿Cuánto tiempo tienes que tener el yeso? Usualmente alrededor de dos semanas Nada llevará tanto tiempo Te recuperas igual de rápido que los lagartos ¿Cómo carajo sabes eso? ¿Qué? Todos en el fan de club lo saben Incluso si te lastimas Ya estás bien en unos dos, tres días Es cierto, pero solo quedan tres días para ensayar Incluso si me lo quitan hoy a mañana Aún así no tengo suficiente tiempo De todas formas no puedo ir a ensayar No pierdes su tiempo en mí Encuentra a alguien nuevo para que puedas comenzar a practicar ¡Nadie más que tú puede interpretar el protagónico! ¿Qué? Me encargaré de todo para que no te pierdas los ensayos Solo le diré a mi papá Así que solo practica tus niñas o algo así De todas formas es lo que estoy haciendo No puedo dejar que mi herida interrumpa la producción Hay muchos actores mejores que yo Incluso puedo referirte a algunos Me quedaría interpretar el papel Pero no quiero ganármelo por métodos inapropiados Sé que tienes una buena ética laboral Pero no seas tan quisquilloso No se trata de ética ¡Para! Yo soy la que planeó tu nuevo rol ¿Por qué no entramos para hablar? Estoy utilizando tacones ¿En mi dos? ¡No! ¡Esa perra no entra a mi casa! Digo... ¡Me llamo! De todas formas tengo que irme pronto Tengo tanto de que hablarte ¡Ven por aquí! ¡Qué! Temor es sobre el futuro Estás metada de su hogar ¿Cómo? Hay una mujer que entra a la casa de Zen No lo permito Lo prohibir rotundamente También quiero pan en forma de pez ¡Hola, Nadia! ¡Hola, Yushu! Es un poco triste Escuchar lo que hizo Zen Ya que no quiere Puede interpretar el nuevo rol Esto es todo lo que debería decir desde inmediato Que no puede hacerlo Así que no interrumpirá la producción Agárrame que quiero jalar de los pelos Más si es una oportunista, claro ¡Mugrosa! ¡Ah, maldita Ico Girl! Creo que Zen está pensando lo mismo ¿De verdad crees eso? Creo que es normal ser egoísta Cuando se está viviendo en un momento difícil Entiendo que no era lo que esperaba Pero espero que no se deprime demasiado Esas cosas pasas ¿No lo crees? No hablas como si fueras viejo ¿Eso hago? ¿Tú nunca has pasado por algo similar? Cuando apenas puedes respirar del dolor Sientes lo triste que estás Una vez vives algo como esto Te vuelves más insensible a las cosas No, no me ha pasado Eso me alegra ¡Eje! ¡Pero me da celos! Cuando Zen pasa por un momento difícil Tiene a alguien que estará a su lado ¿Tú lo apoyas? Sí, ya le doy ánimos Tiene que recuperarse pronto Definitivamente se animará pronto Espero que Zen no sudude de su talento Ya que creo que es muy talentoso La verdad Aún no lo he visto actuar Pero practica y se ejercita todos los días Yayi siempre enloquece por él Y ella es tan quisquillosa Sí, él siempre ha sido humilde Y se esfuerza mucho Así que estoy segura Creo que tendrá éxito También lo creo Aunque claro, es muy narcisista Pero además de eso se esfuerza mucho Aún así me da envidia Al menos él sabe con certeza lo que quiere hacer Yo aún lucho por encontrarlo Creí que lo haría en el pasar de tiempo Pero mi vida no ha cambiado nada En el último año y medio Lo que más miedo me da Es que nada nunca cambie Incluso en el paso del tiempo Eso de esperar que la vida te dé una respuesta Esta no funciona No funciona Junshu Muévete Es en serio Y va para todos Trata de jugar menos Y haz otras actividades Bueno, no es como si No hubiera tratado Pero siempre me doy cuenta No importa lo divertida que sea otra actividad Es difícil sentir pasión por algo que hago solo Si lo pienso bien Un año antes O quizás tres O incluso cinco ¿Qué tan diferente será mi vida? ¿Qué tan diferente puedo llegar a ser Si... Si que tenga alguien que me inspire A seguir una pasión? Eso me deprime mucho Espero que tengas... Puedas inspirar a Zen a sentir más pasión Espero poder ser esa clase de persona para Zen Sí Yes, eres bastante importante para él Estoy seguro de que lo serás Oh, cierto Esto es algo inesperado Pero mientras me deprimía Encontré un grupo llamado Estudiantes universitarios Con las carreras equivocadas Puede parecer gracioso Pero la verdad Son muy serios Porque Fuera parece el típico estudiante universitario Pero ya no están seguros De lo que quieren de verdad Están en búsqueda de un nuevo camino Oh... ¿Por qué no los invitamos a la fiesta? De acuerdo Pensemos juntos sobre su... Tu futuro Me alegra que estés de acuerdo No te arrepentirás Son muy inteligentes Aunque parecen algo extraños Me pregunto ¿Es triste no poder hacer lo que quieres? ¿O es triste no saber lo que quieres? No solo la pasión Si sabes a lo que me refiero Guiño, guiño Sí, ¿verdad? Es más triste no poder hacer lo que quieres Si... Si es así como piensas Entonces de verdad Debes entender lo que Zen está pasando Debería irme al colegio Zen tiene mucha suerte De tener a alguien como tú a su lado Vas a estudiar, ¿verdad? Buena suerte Siendo exacto No voy a estudiar Pero... El ir a la escuela Es un... El ir a la escuela Es un gran logro para mí Te veo luego Pinche rica En serio Junshu se la pasa deprimido Mucho tiempo En fin Vamos a seguir con Siendo un profesional Ay, yo Junmian Estoy muy preocupada por Zen No me gusta Como le va diciendo a todos Aquí que está deprimido ¿Por qué no tratamos de cambiar el tema? Hay algo mejor Y más positivo Nadia, estás aquí Nadia, estás aquí Ay, Junmian Aquí está mejor y más... Ay, Junmian Aquí está la mejor y más positiva Nadia Es bueno oírlo Hola Pensar que Zen está tan deprimido Que cree que nos merece subir al escenario con alguien famoso Espero que deje de pasar su tiempo lamentándose y siendo miserable Ay, Junmian Y que considere con seriedad modelar mi línea de comida para gatos Junmian Mereces un zape No es por nada Lo mereces Punsh Ya que estamos hablando de esto Que sea el nuevo tema Deberíamos hablar sobre mi nuevo negocio en vez de deprimentes ensayos Zen ya lo he dicho muchas veces No creo que pueda hacerlo por su alergia Como me sigue dando esa excusa Comienzo a dudar de su profesionalismo Creo que hay una gran diferencia entre ser profesional y no ser capaz de trabajar debido a una condición física ¿Es un crimen ser alérgico? Exactamente Creo que debe dejar de pensar en molestarlo, señor Han No lo entiendes No es sobre la alergia Es que no cree que modelar para mi compañía sea una buena oportunidad Pero Junmian Insiste en el modelar en un producto para gatos ¿Por qué no en otra cosa? Café Sodas Ropa Tu empresa es muy grande Es una corporación enorme No se dedica a una sola cosa Por lo que tengo entendido Puedes ponerla en cualquier otra área en la que estés trabajando Pero tú de necio Por tu amor a tu gata Por tu amor a Farmiz A tu pinche gata ¿Quieres que fuerzas modele para un producto para gato cuando él es alérgico? ¡Eres un pinche de meta! Perdón, un lapso Es que yo ni una vez me hace enojar Pero no puede simplemente olvidar su alergia Usted jamás lo entendería Ya que no es alérgico ¿No es porque Sena es poco profesional? De forma el... De la forma en que yo lo veo Es bastante profesional Sobre todo en relación al teatro musical Déjame darte un ejemplo Siempre tengo éxito produciendo buenos resultados En reuniones con mujeres que se me acercan Por distintas intenciones Aunque siempre me molestan con e-mails o mensajes de texto Las engatuso de la mejor manera que puedo Para asegurarme que cierren el trato Eso es cierto, pero... ¡Las engatusas! ¡Yumian! En el caso de Sen Su cuerpo no soportaría el trabajo Creo que son dos cosas muy diferentes ¿Acaso crees que mi cuerpo soporta a todas esas mujeres? ¡Me duele estar con ellas! ¡Yumian, ¿eres gay? ¡Yumian, ¿eres gay? O sea, si... Si es eso Tienes que ser honesto Sincerarte Y admitir que estás Enamorado de Sen Ahora, eso explica muchos shippeos Hmm Eh, olvídenlo Lapsus Entonces Ya que Sen es alérgico a los gatos ¿Yumian es alérgico a las mujeres? No puede ser Eso significaría ¡No puede ser! ¿Qué? Su cuerpo no soporta a las mujeres ¿Acaso eso significa? Lo que sea que estés pensando No es verdad ¿Será? ¿Ves de qué trabajo para usted? ¿Nunca me ha visto como mujer? No es verdad Niego todos esos rumores extraños Lo que quiero decir es que Lo que no me interesan son esas mujeres Y las evito Ya veo Ah Mmm ¿Por qué querría evitarlas? Jimian ¿Te gustan los hombres o las mujeres? No vale la pena responder esa pregunta No puedo Ya no puedo mantenerlo ¿Por qué nombre? Estoy muerta de la risa Ah No puedo No puedo No puedo Es demasiado Chistoso Eso se lo busca Jimian Por andar diciendo Que No soporta a las mujeres Eso le pasa Ah Qué bárbaro Ok Ya Que me respira Ya No No Ya 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 se fue Si las Tente Kanki Tuvieran a mi padre En mi casa Con todas esas mujeres extravagantes Entenderían No sé Pero ¿Por qué les estoy hablando Sobre de esto? Estamos discutiendo Sobre lo poco profesional Que es Zen Y de mi línea De comida para gatos Estábamos De todas formas Ya le puse nombre A la línea De comida para gatos Holiquí Holística Para gatos gloriosos ¿Eh? Significa Que es comida Holística En nutrientes Y gloriosa Para gatos Soy la única Que vuelven Más horas de trabajo Para Yejina El futuro No No eres la única El modelo De cubierta Tendrá que ser Ja 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 Sí Claro Elizabeth Tercera Ya si no Tienes tu permiso Amor Por esa gata No hombre Yo amo Los gatos Pero no hombre Este se gana Un Este se lleva La corona Lo sabía Así Elizabeth Tercera Es tan linda Que es hermosa Gracias Dijo Que es linda Lo tomaré Como un cumplido La verdad Creí Que estaba Brumiendo Cuando sugirió Que se fuera Modelo Para la línea De comida Para gatos ¿Es tan serio Al respecto? Siempre Soy muy serio Si Zen Es el modelo Se venderá Bien En eso Estoy de acuerdo Pero Ahora mismo Está muy deprimido Por Albert Perrier Rock No creo Que sea El momento Para sugerir Otro trabajo Que no se relacione Al teatro Si es así Podría reconsiderar Cuando se sienta mejor Bueno Ciertamente No hay problema Porque ha habido Actores Que se dedican A comerciales También O sea Actores Que han ido A comerciales Por ejemplo Chris Evans O sea Si no saben Quien es Chris Evans Por el nombre El Capitán América Sí Cuando estaba niño Estaba Él salió Hay muchos comerciales Infantiles Allí en Estados Unidos Y hay actores Actualmente Que Que este Que van a ¿Cómo se llama? Que van a comerciales Que trabajan en comerciales Cuando los pagan muy bien ¿No? Igual Chris Evans Y solo de la leche ¿Por qué Otra vez Se llama Chris Evans Ok Entonces Realmente Yumean Lo que sugiere Yumean No es tan Tan descabellado Increíblemente Por lo que Parece que aquí Realmente parece increíble Pero no parece Tan descabellado Como parece La verdad Porque Sí Tiene sentido Si no consigue Un papel Puede dedicarse A A hacer Comerciales Para una compañía Importante Lo importante Es la distribución ¿Sí? Lo importante Es la distribución De la imagen En el sentido Cuando se trata De actores Es este Es la distribución Eso es algo Muy importante Me sentiría mejor Si voy a verlo Eso No estás equivocada Asistente Kang ¿Sí? ¿Quieres que Zen Se anime pronto? Por supuesto Entonces Mandaré a Nadia A casa de Zen ¿Qué? Me gustaría ir Pero ¿Cómo podría? ¿Yumean Eres un ángel? Tiene razón ¿Cómo podría enviarla Si ni siquiera Sabe dónde está? La dirección Del apartamento De Rika Es información Clasificada Puede ser Que vaya A otro lugar A cierta hora Y enviar allí A una de mis Democinas Seguramente El apartamento De Rika Está en esta ciudad Ya que Rika Trabaja desde allí Cuando aún Estaba con nosotros No puede estar Muy lejos ¿Por qué no Nos reunimos En alguna parte Reconocida Un monumento Un hotel O algo así? Entonces De verdad Podré conocerlo ¿Sí? Señor Han Enviar a Nadia Directamente Hacia Zen Por favor Piense Sobre su posición Envía El chofer Kim A cambio De dejar Que lo conozcas Nadia Tienes que Convencerlo Sobremodelar Podrías Preguntarle Al respecto Podría Preguntarle Al respecto Si vas Tú misma Y lo convence Puede que Diga que Sí Entonces ¿Por qué no voy Yo para tratar De comenzarlo? Mi agenda No me permite Prestarte A él Y Ya que Zen Quiere ver a Nadia Será más efectivo Mandarla a ella Ya Ya hiji Ríndete Kané Perdón Hola Pandora Es solo una visita corta El guardia de seguridad Acompañará Para que nadie Sospeche La forma en que Te preocupa Asistente Kang No te per Ya hiji No te preocupes Nada malo pasará Nunca se puede Estar seguro Señor Han ¿Puedo llamarla ahora? Hablemos por teléfono No ¿Eh? Haz lo que te digo Por Elizabeth Tercera Espero que vayas A casa de Zen antes Antes de esta tarde ¿A dónde debería ir? Ahora mismo Me siento muy complicada Es difícil para mí Dejar los negocios Solo por negocios Solo como negocios Pero siendo un poco Siendo poco profesional No puedo evitar Preocuparme por Zen Nadia Por favor Protéjalo Muchas fans Están observando No te preocupes No haría nada Para dañarlo Escucharla decir eso Me hace sentir alivio Podría venir Al edificio 73 Ahora mismo No sé Qué tan lejos Estará Desde el apartamento Así que el carro Estará esperando Hasta que llegue De acuerdo Por favor Sea cuidadosa Iré a enviar el carro Por favor Dele mis saludos Zen Y discúlpeme Me tengo que ir Uy Esto se pone interesante Lo dejaríamos hasta aquí Damas y caballeros La próxima haríamos El story mode Para continuar Con esta historia Y quiero vos Mandar un saludo A Brenda Victoria A Kumuki Aoi A Sirena Alada Y a Pandora Night Night Trey Gracias por estar aquí Y nos veremos En la próxima parte De Mystic Messenger Soy Nadia GS Y es todo por mi parte Cuídense mucho Chao Chao